Música Mis dedos sobre tu pecho Prenden la llama que quema Mi cueva es ahora el tuyo Es mi viento que te llena Hacia más allá en tu pecho Dibujan amas y fieras Son tus manos mis deseos Mis piernas escaleras Que me llevan más adentro Ahí donde viene el agua Que me llevan más adentro De las sirenas cantar Música 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 Música